de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, asegurando que se pretende destituir e inhabilitar a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, a como dé lugar. Alberto Otárola, abogado de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, indicó que el Parlamento está actuando de manera exprés en el caso de su clienta. Las reglas procesales y además los acuerdos adoptados por ellos mismos intentan ser enervados en este ánimo vacador e inhabilitador, en esta inhabilitación exprés que se intenta inmediatamente avanzar contra la señora Boluarte. En ese sentido, la congresista Marta Moyano, que es parte de esta comisión especial, indicó que la acusación del abogado defensor de Boluarte no tiene sustento. No puede haber discusión exprés, no existe, porque la subcomisión de acusación tiene un procedimiento que incluso ustedes critican, que es muy largo, que cuando lo hacen, no. Nosotros no podemos saltarnos, incluso hay que respetar el debido proceso. Por su parte, el congresista Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, también minimizó lo dicho por Otárola. Son frases, pues, de abogado defensor, que no tiene sustento, pues, ¿no? Ustedes están viendo. A este congreso se le critica muchos casos lentitud, se les critica que no actuamos de manera rápida en los temas vinculados a distintos aspectos, pero lo que hacemos es cumplir con la norma. En un Estado de Derecho se cumplen las reglas, los procedimientos, los plazos. Pero, ¿en qué etapa de la investigación se encuentra el caso? La denuncia de la señora Boluarte se ha hecho... Ahora, en estos momentos, lo que corresponde es que el delegado traiga su informe de pertinencia de pruebas y solicitud de audiencia. Eso es lo que corresponde. El plazo vencería entre viernes o lunes, porque son cinco días hábiles, desde que se le entrega la delegatura. Como se recuerda, la reconsideración planteada por la congresista Norma Yarrow para que Edgar Reymundo deje de ser el ponente de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte no prosperó y el parlamentario de Cambio Democrático, vinculado al gobierno, seguirá a cargo del caso.